Bueno, pues me acaban de echar de Leibar. Me acaban de echar de Leibar y está la gente calientita. La gente calientita diciendo que me estoy acabando. Que si el rey del modo carrera se está yendo, tío. Que me han echado de Leibar. ¡Ahí por ahí! Vamos a correr en Monaco, eh. Tuvimos una oferta del Barça. Pero a ver, no voy a entrar al Barça ni de coño. No voy a entrar al Barça ni de coño. No voy a entrar al Barça ni de coño. No voy a entrar al Barça ni de coño. No voy a entrar al Barça ni de coño. Bienvenidos sean todos a la presentación del nuevo técnico del primer equipo del FC Barcelona. Hola, mister. Mi pregunta va dirigida a la destitución del anterior entrenador Xavi Hernández. El famoso efecto Xavi permite a un equipo ganar la última liga, pero no competir en la Champions. Usted ganó un triplete en la anterior temporada con el Monaco. ¿Podrá devolver la Champions al Camp Nou? Pues es una gran pregunta que no sé si puedo responder hasta que no examine el nivel de la plantilla. Lo que está claro es que el efecto Xavi ha sido una milonga que os ha tenido aquí a todos. Felices y contentos mientras, bueno, habéis ganado la liga y habéis hecho el ridículo de nuevo en la Champions, perdiendo precisamente contra mi Monaco. Bueno, es una realidad que hemos comentado con el presidente, la posibilidad de incorporar a este jugador a nuestra plantilla. Yo soy de los que piensa que un jugador cuando sale puede tener la posibilidad de volver al club si demuestra un nivel superior al que tenía cuando se marchó. Y el tema de quién está más fuerte, pues... Habrá que tener una conversación con Adama cuando llegue al equipo y a ver cómo lo solucionamos. La última, mister. En las últimas horas ha circulado un vídeo en el que usted aparece en una de las discotecas más famosas de Barcelona en un aparente estado de embriaguez. ¿Cree que esto le puede perjudicar de cara al vestuario o a la afición? Bueno, no me voy a esconder. Efectivamente, soy yo el que aparece en ese vídeo. Y es uno de los motivos por los que he decidido entrar a Barcelona, ¿no? Porque la verdad que aquí se va muy bien de fiesta. Y no creo que vaya a perjudicar a nadie, ¿no? Realmente a mí me tienen que evaluar por el rendimiento en el terreno de juego, ¿no? Por lo que consigamos en el campo. Y yo creo que no va a haber mayor motivación para los jugadores que ganar cada fin de semana. Y poder irnos a fiesta, juntos, después de cada partido. Hasta aquí la rueda de prensa de presentación del nuevo técnico del primer equipo del FC Barcelona. ¡Suscríbete al canal!